Concuerdo con Roma que hay que limitar mucho el tiempo que queda, pero también concuerdo con Quinto Gallo Pertetti que suspender estas reuniones no sería prudente. No sería prudente, entre otras cosas, porque buena parte de la batalla que tenemos por delante tiene que ver con la lucha por el relato, la lucha por el significado de una cantidad de significantes que deberíamos desde acá tratar de refirmar y evitar objetos, los roben, los diversos. O sea, yo he dicho muchas veces acá que una de las cosas principales que está en la mira de este gobierno es terminar por todas las políticas de memoria, verdad y justicia. Yo creo que va a hacer falta extenderse demasiado para ver que esto es así, digamos, el tema del dos por uno fue una muestra de botón, digamos, un botón de muestra para afirmar esto, que tiene que ver en buena medida con la posibilidad, en la medida que ellos impongan su propio relato, relato que viene centenariamente desde la tribuna de doctrina sosteniendo de la historia, poder generar nuevos buitres, nuevos, no les gusta la palabra traidores, acá bueno, colaboradores para poder entregar nuestro país con la certeza de la impunidad, puesto que en la medida que el relato de ellos sea el que se sostenga, van a seguir sucediendo cosas como que la misma cámara de casación que absorbe a braquíe por delitos de lesa humanidad, condena a milagros o a huevos tirados, aparentemente por telequinésicos que ni siquiera estaban en ese lugar, o sea, muy raro, muy loco esto. Entonces, el tema de memoria de la justicia es importantísimo y ellos, digamos, tienen disponer su propia memoria, la memoria la cual el bombardeo de la presa de mayo no ha existido, luego si existió fue culpa de Perón, si no queda más remedio que admitirlo fue culpa de Perón. Por eso es que yo insisto, por más que otro tocado acá diga que es la economía, es cumplido, que lo que tiene este gobierno el objetivo es destruirnos como sociedad organizada, destruir nuestra cultura, destruir nuestra memoria para poder imponer el relato de ellos, un relato en el cual, en función de su meritocracia, los excluidos, los castigados por todo este proceso económico y sin necesidad de decir que me da mi a pan o me a freír, es la mitad que está bueno eso, que es responsabilidad de ellos que nos va a llamar, que es nuestra responsabilidad, digamos, aceptar que toda esa gente está de más. O sea, que el proyecto económico, que es para una cuarta parte de la población, siendo muy generoso, sea avalado por el 70%. Entonces, la lucha, digamos, por los significados y los significantes es muy fuerte. Por eso esta consigna, digamos, con el futuro me parece realmente fuerte, importante y hay que defenderla. Porque la lucha por los significados y los significantes es que me hicimos bien en la grieta desde los inicios de la Revolución de Mayo, donde unos decían solo libertad y otros libertad e independencia, de esa libertad, ese significante, digamos, polipolicérico, en el cual para nosotros los entiernos tiene que ver en buena medida con igualdad, con temas de tener una igualdad de oportunidades, que todos tengan la posibilidad de desarrollar sus potenciales al máximo en una sociedad que los protege, que los protege a todos para que podamos hacerlo. En la de ellos, esa libertad es simplemente la libertad de ejercicio de su poder para sobrugar a todos aquellos que tengan menos poder. Y incrementándolo de la manera en que lo vienen haciendo los monopolios y todo. Y el tema no es el gobierno macrista, es el gobierno neoliberal, es el gobierno que ya sea con cualquier persona del frente, de cualquier espacio político, ha venido ejerciéndose de forma terrible desde 1976. Con la excepción, vuelvo a insistir, como ya lo he dicho, del primer momento, los primeros años de Fonsín y el gobierno anterior. Entonces, estos chicos tienen un problema con el pasado, pero quieren, y van a trabajar mucho en este tiempo, digamos, de elecciones, con el pasado reciente, esa adherencia, pero no más atrás. En todo caso, el más atrás puede ser con su relato. Entonces, hacer foco en el tema del futuro que está en esta consigna, me parece que es esencial. Y concuerdo con Bernardi, que hay que sacar alguna declaración que de apoyo a todas las listas de unidad, de todos los espacios que se dan a giles a nuestro, en todo el país, para poder hacer. Digamos, va a ser un tiempo difícil, una lucha influenta por parte de los medios de comunicación que van a intentar, con todo, destruir. Y, en este tema de la cultura y de la lucha por la verdad, el último espacio donde estas cosas se divinas, que es en la justicia. Y, bueno, necesitamos en problemas también, como lo mencioné, que es la sala de casación, la quien hay muchos, y hay ya un cronograma de imputaciones a ser hechas a Cristina en todo este tiempo, y a todo aquel que le dé apoyo también lo van a ir persiguiendo provincialmente como se ha visto. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos, no aflojar, militar mucho en la calle, y sostener esto, digamos, que después de las consignas de la patria de los grupos, incluso los que pasaron, me parece que es excelente. Y el tema de organizados, que tiene que ver con sostener un estilo de país inclusivo, justamente es el que ha muy bien expresado de Cristina, cuando dijo que este gobierno, o en las políticas, económicas, neoliberales, lo que pretenden es desorganizar la vida de la gente. Y en esa desorganización, está esa destrucción que yo mencionaba varias veces. Compañeros, adelante, fuerza, que este va a ser el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!